Este es el padre Fortea, el famoso demonólogo que propone un exorcismo magno, en Venezuela el padre José Antonio Fortea, famoso por ser el principal exorcista de España, propuso celebrar un exorcismo magno, en Venezuela, Nicaragua y Siria ante la situación que atraviesan estas naciones. En entrevista para The Objective, afirmó que, este tipo de exorcismo se puede hacer en cualquier país, una vez al año, por ejemplo. Esto siempre va bien, es pedir a Dios que aleje la fuerza de las tinieblas. Pero no hay ningún país donde sea obligatorio hacerlo. No obstante, es verdad que hay países como Venezuela, Nicaragua o Siria donde convendría hacerlo, al menos para alejar esas fuerzas de las tinieblas que hacen tanto daño. Esto tiene influencia en los males como el narcotráfico o la corrupción, pero el exorcismo se hace contra los demonios, explicó. Destacó que hay que denunciar el mal donde esté y que la Iglesia debe tratar de que la sociedad sea de tal menada que la gente no necesite pan, ni vivienda, ni trabajo o cualquier mal que cercene la libertad. Lea aquí la entrevista completa.